Es una y pico en diamantes el que le brilla en la muñeca No escatima el precio de su vestimenta 50 mil verdes larga pa' gastar Por la angelina en Gihuahua y Mercedes para la oficina No existe dinero fácil en la vida Y el que un día se arriesgan puede triplicar Mientras que todos se preocupaban por no faltar a la escuela Yo tenía que trabajar Regó diploma de las calles y mis manos muy temprano se tuvieron que manchar Era caída tras caída Pero yo busqué la subida Hay que saber mover el cale porque te pueden tragar Y sigue el virus compa Héctor Presente aquellos callejones El de las bombitas Miren donde están Aunque la escuela ser cero a la izquierda Llegó el nuevo dueño Porque entre las calles Yo soy el supremo Tengo lo que quiero Pero voy por más Mientras que otros se preocupaban por no faltar a la escuela Yo tenía que trabajar Regó diploma de las calles y mis manos muy temprano se tuvieron que manchar Era caída tras caída Pero yo busqué la subida Hay que saber mover el cale porque te pueden tragar Y después B 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 ¡Suscríbete al canal!